...es un delito. O sea, ustedes en este momento no están permitiendo las reuniones de forma correcta de una institución, que es de supervisión de escuela. A las 14 horas la encargada Laura Longo le va a entregar la llave y ustedes van a quedar acá adentro en caso de que no se retiren antes. Van a ser ustedes responsables de todo lo que ocurra acá adentro del edificio. Es decir, cualquier tipo de daño, cualquier tipo de alteración en el edificio. Así que empiecen a pensar un poquito respecto de lo que están haciendo. Lo que ustedes están pidiendo bueno, eso va a ser otro inconveniente. No sé si se lo van a dar o no. Pero, finalizadas las 14 horas si ustedes no se retiran, nosotros vamos a comenzar con la identificación de cada uno de ustedes. ¿Eh? ¿Está? Disculpame, ¿te puedo pasar con la abogada? No, no hablo con la abogada. No quiero hablar con vos. Y menos por teléfono. Si quieres que se acerque a la comisaría. ¿Listo? Dice que te acerques a la comisaría. ¿A cuál comisaría? ¿Acá? Comisaría de Moscone. Comisaría de Moscone. Dale. Sí. ¿Listo? Dale. No. Popular. No se me quede, ¿no? ¿Me queda acá dentro o perdonad? Sí. ¿Eh? No. Vamos.